¡Glorificando al Padre! ¡Glorificando al Hijo! ¡Glorificando al Espíritu Santo! ¡Glorificando al Hijo! 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 ¡Glorificando al H Tu presencia, mi Dios, está en este lugar Tu poder, Señor, se está manifestando Tu presencia, mi Dios, está en este lugar Tu poder, Señor, se está manifestando Con vos, soy alegría, voy a cantar Con vos, soy alegría, voy a danzar Con vos, soy alegría, voy a cantar Con vos, soy alegría, voy a danzar Libertad y sanidad, en Cristo sí Libertad, libertad y sanidad En Cristo sí, en sanidad Alabanzas al que vive Tu presencia, Señor, es tan real Así como el aire que respiro Por eso mis labios nunca cesarán De alabar tu nombre Porque sólo tú eres santo Y digno de gloria y honra A ti sea nuestra alabanza, mi Dios Por siempre y para siempre Porque por gracia sois salvos Y muriendo en aquella cruz Nos has dado la libertad Ahí se mueve la presencia, Dios, en tu vida Alábale, alabia tu corazón Ahí está defendiendo la presencia, la promesa de Dios No te resistas Ahí se mueve Tu presencia, Dios, está en este lugar Tu poder, Señor, se está manifestando Tu presencia, mi Dios, está en este lugar Tu poder, Señor, se está manifestando Ahí se manifiesta la presencia, Dios, en tu vida Tu poder, 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 tu poder Voy a avanzar Libertad y sanidad En Cristo sí, en libertad En Cristo sí, en libertad Libertad y sanidad En Cristo sí, en sanidad Álava, alabale Álava, alabale Con libertad Y digalo bien fuerte A una sola mano le decimos En el nombre de Jesús Tenemos libertad, en el nombre de Jesús, tenemos salida En el nombre de Jesús, tenemos libertad, en el nombre de Jesús, tenemos salida Aleluya, ahí se ha estado viendo, déjalo que te pueda Déjalo que te toque el Espíritu Santo, ahí te está tocando, ahí te consuela Con gozo y alegría voy a cantar, con gozo y alegría voy a danzar Con gozo y alegría voy a cantar, con gozo y alegría voy a danzar Liberidad y sanidad, en Cristo sí hay libertad Liberidad y sanidad, en Cristo sí hay sanidad Ahora se van las enfermedades, ahora se va toda dolencia, ahora se va todo dolor de tu vida Oh sí Señor Jesús, porque tu presencia es maravilloso Y suceden cosas excelentes cuando tú estás en este lugar Hoy se van las enfermedades, se va ahora en el nombre de Jesús Tu gloria mayor desciende Traendo unción que reforma, traendo sanidad para nuestras vidas Recibe tu milagro ahora, cuando la presencia de Dios se manifiesta No hay fuerza que se resiste, donde tú estás levantando tus manos En el nombre de Jesús, recibelo Adiós ¡Gracias!